Hola, Paco y Olga y amigos de Candaya, los que hayáis podido llegar hasta ahí. No puedo estar con vosotros, hay obligaciones que me lo impiden, pero no quería dejar pasar la ocasión de felicitaros por estos 10 años de singladura literaria, de resistencia y también, sobre todo, de entusiasmo y de buen hacer con el que lleváis haciendo vuestros libros y editándolos durante todo este tiempo. Hay muchos momentos fantásticos asociados a Candaya, por mi parte, pero más que destacar alguno, me gustaría señalar todo el proceso, el proceso fantástico, impresionante, a través del cual yo les envío un manuscrito, ellos se entusiasman, me dicen que sí, empieza todo el proceso de elaboración de este libro que tengo aquí, Nocilla Dream, que supongo que estaréis viendo con el título al revés, como en un espejo, pero bueno, son cosas del vídeo y además en la portada aparece una surfista mirándose en un espejo, de modo que, bueno, digamos que todo queda en casa, o todo queda en el juego. Y, bueno, pues tres personas enviando el libro día y día y noche a amigos, a conocidos, tirando, digamos, mensajes dentro de una botella y, bueno, y al final, pues la alegría que nos proporcionó a todos nosotros y creo que también a la literatura española y todo ello gracias en grandísima parte a la editorial Candaya y a su buen ojo y su buena disposición. De modo que estoy encantado de poder mandar este mensaje y felicidades por estos diez años y que sean diez, veinte o treinta más porque os necesitamos. Hasta luego a todos.